Esto es uno de los primeros reportes, en los cuales se reportan cuatro pacientes, una serie de casos, pacientes con infección por COVID que tenían sobrepeso-obesidad, en los cuales no tenían mucha necesidad de oxígeno y que hicieron dar mil unidades por día en un grupo, que significa dosis estándar, que es la dosis de mantenimiento diaria, estándar, y pacientes que le dieron 50.000 unidades por cinco días, que es la dosis que se usa para deficiencia de vitamina D. ¿Qué encontraron? Encontraron que, obviamente, en los pacientes que se usó vitamina D, los valores hubieron, en los dos pacientes, encontraron que a seis días el dímero D bajaba, que el PCR bajaba y la interleuquina C también bajaba. Ojo, no, esto es una observación. No podemos decir, para eso, obviamente, hay más estudios, esto es publicado en septiembre del año pasado. Si bien la deficiencia de vitamina D es muy frecuente, desde antes de la pandemia, peor en pandemia, sabiendo que, por un lado, la mayor fuente de vitamina D es el sol, y a pesar que ahorita el sol nos cae directamente, porque el problema de la capa de ozono, el problema del calentamiento global, ya no salimos, o el sol quema tanto que somos bloqueadores. Entonces, ¿qué nos queda? La comida, que igual, peor, todavía se ingiere muy poca vitamina D, entonces, por eso es la alta frecuencia de deficiencia. Ojo, ¿no? Probablemente en la paciente priorizamos la vida de la paciente en ese momento. No hay dosaje de vitamina D en el hospital, y es muy caro todavía, pero acordamos en el seguimiento con la paciente hacerle el dosaje, y ya encontramos una vitamina D en 16 nanogramos por mililitro de abril. Pues la paciente, no es que hay de gusto, ¿no? Con deficiencia de vitamina D, ¿no? O probablemente tiene deficiencia de vitamina D más tiempo, incluyendo este periodo de enfermedad, ¿no? Pero, como da síntomas muy específicos, probablemente nadie lo pensó antes, ¿no? Entonces, ¿habría algún impacto, no? Es la pregunta si suplementamos la vitamina D en las infecciones por COVID. Ahora sí, ¿no? Este es el único estudio que he encontrado, publicado este año, en marzo, en el Llama, que es un ensayo clínico, ¿no? Un poco más de 100 pacientes, una de las jóvenes, 50 años, 56 años, más varones, más raza blanca, casi 60%, un tiempo de enfermedad corto, 10 días, y la mayoría con sobrepeso u obesidad. Solo 8%, 20% tenía... Un IMC, menos de 25. La mayoría no requirió ventilación mecánica, solo requirieron oxígeno. La mayoría no describen a qué flujos. Y entre 10 a 13% no necesitaron oxígeno. El compromiso pulmonar, 60% era mayor a la mitad de los pulmones. El valor promedio, perdón, de vitamina D era 20, ¿no? 21. Y el dímero de, miren, promedio de todos los pacientes. Ojo, este es el global de los pacientes. En dos grupos, grupo placebo y grupo con vitamina D. El global era 0.8, ¿no? Para nuestras unidades, 0.8 de dímero de el global. Estas son las curvas, ¿no? No entiendo por qué usaron esta variable, pero usaron el outcome de probabilidad de alta hospitalaria, ¿no? A 20 días. Encontraron que no hubo diferencia. Pues no, usando una dosis carga de 200.000 unidades de vitamina D, no hubo diferencia. O sea, si salía de alta, era igual si tomaba vitamina D o no. Pero, ojo, siempre cuando encuentren un ensayo clínico, vean cuántos pacientes terminan el estudio. Miren acá, de menos de 60 pacientes que comenzaron, el estudio solo terminó con 6. Esto es algo que nos debería llamar la atención por A, interpretar los resultados. Esta es la mortalidad. En los pacientes que tenían deficiencia de vitamina D, la mortalidad no variaba. No había diferencias significativas, ¿no? No había mortalidad en la misión a UCI, no había diferencia. Pero, pero siempre también les aconsejo, lean los suplementos de todos los estudios. Ahí hay muchos más datos que no pueden entrar en 6, 7, 8 páginas en una revista científica. ¿Y qué encontramos allí? Y miren, había diferencias. Había diferencias que podrían influir en los resultados globales. Realmente, esto es el grupo de los pacientes realmente con deficiencia de vitamina D, realmente de los que tenían dos veces el riesgo de morirse, perdón, dos veces el riesgo de hacer enfermedad severa, o casi tres veces de morirse. Esto es diferente. Tenían casi más de tres, usando nuestros valores, de dímero D. Y eso ya está demostrado que es un factor de riesgo de mortalidad. Entonces, acá, en este ensayo clínico, debió haber una cápita que diga que, ok, en el grupo global, la mortalidad nos cambió. Pero, ojo, que los pacientes que tenían deficiencia de vitamina D, también tenían no 0.8 de dímero D, sino tenían casi tres de dímero D. Lo cual, nuevamente, ya está demostrado que es un factor de riesgo de severidad y de mortalidad. Pueden buscar, hay pros y contras de la vitamina D, pero, como ven acá, la balanza se inclina más a los beneficios o acciones positivas, principalmente relacionados a disminuir inflamación, mejorar la inmunomodulación, ¿no? O tú en varios lugares, ¿no? Este es un estudio cuasi experimental, pero miren, en adultos mayores, grupo menor de pacientes, poco más mujeres, ojo, ¿no? Porque ese es otro tema, ¿no? Los pacientes varones también sabemos que tienen peor pronóstico. Este grupo era más mujeres, ¿no? Esto fue publicado en noviembre del año pasado, que usaron una dosis de 80.000 unidades cada dos o tres meses. Y era un grupo, el grupo comparador es gente que no recibió este suplemento, ¿no? Y que al seguimiento, después de 60 días, o sea, dos meses, la probabilidad de sobrevida bajaba. Pero, ojo, es en esta población, una población adulta mayor, mayor de 80 años, principalmente mujeres. Nosotros le dimos tratamiento, como ya la paciente estaba asintomática, le dimos tratamiento con doble dosis de, ya no dosis carga, sino una doble dosis de vitamina D y después de mantenimiento, cuando la paciente ya estaba un poco mejor, se sentía un poco mejor, le tomamos un control en agosto y ya llegó a valores normales, ¿no? Ahora lo que es mantener esta dosis estándar de vitamina D.